Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, porque estoy tan solo, ay, porque me siento triste, ay, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita, oh, mírame así supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ay, porque estoy tan solo, ay, porque me siento triste, ay, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita, oh, mírame así supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. Ay, porque estoy tan solo, ay, porque me siento triste, ay, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Música 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 Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha, es esa muchacha. Llena de gracia con su balanceo camino del mar, camino del mar, camino del mar, camino del mar.